donde se haya ubicado su familia muy bien ser ustedes integrantes de la generación 2015-2018 continuadores de la tradición de los jóvenes de Cobach en Palma en Palma, perdón que saben decirle gracias a sus padres gracias a sus familias gracias a todos quienes nos han apoyado a través de un fuerte aplauso que ustedes hacen a sus familias que ese aplauso sea extensivo también para el personal docente, administrativo y servicios del plantel Cobach en Palma cada quien contribuyó en algo y muy significativamente, muy cierto a este proceso de formación de ustedes como hoy ya jóvenes bachilleres graduados sean amables de ocupar sus lugares a nombre del colegio de bachilleres del estado de Sonora plantel en Palma agradecemos a todos ustedes la presencia y su participación reconocemos el apoyo de las personalidades que formaron el presidio pero sobre todo de verdad nos honra y agradecemos la distinguida, muy distinguida presencia de padres de familia maestros público general y obviamente a los infaltables a ustedes jóvenes que hoy se graduan de esta manera damos por terminada esta ceremonia de graduación de la generación 2015 2018 Felicidades para todos a nivel comercial probablemente a los padres de familia presentes a la entrada les hayan entregado un volante es una invitación para aquellos padres de familia que tienen el interés la intención de que sus hijos estudien en la ciudad de Mocillo pero obviamente el factor económico a veces es difícil si hay padres de familia interesados en compartir que sus hijos compartan departamento con pobres egresados de este plantel ahí tienen la información y si gustan aquí en este micrófono les ampliamos esos datos para que ustedes puedan